Como os llego así, voy a cambiar el nombre del canal a CasperReviews porque es que yo por mucho colorete y mucho bronceador que me ponga, si es que me veo camuflada, si es que me veo igual, es que luego editando digo, Marta, ¿dónde está el límite? Por eso me estoy dejando el pelo suelto, no es por otra cosa, porque es que ya si encima me lo recojo, pues es que ya... pues eso, que no se me ve, que no se me ve, es que no se puede ser tan blanca. ¡Hola! ¿Qué tal locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos al que va a ser el último vídeo del año, pero don't worry porque es el último vídeo del año 2019, que para el 2020 hay muchas cosas preparadas así que no preocuparse, que el 2020 en verdad está a la vuelta de la esquina y es que en estas fechas uno ya está un poco pensando pues las uvas para la nochevieja, quién va a venir a cenar, dónde vamos a ir a comer, vamos a salir de fiesta, tal... mmm... todo este jaleo del fin de año, ya sabéis, pero bueno, a mí lo que me pasa cuando llegamos a estas fechas es que una se pone un poco tontorrona, uno empieza a hacer como el balance de su vida durante ese último año. Hay veces que acabas un poco sorprendida, ¿eh? y otras veces acabas como... bueno, bien, guay, la verdad, yo este año 2019 ha sido un año... no he parado, he hecho muchas cosas, he tenido muchos cambios, así un poco locos, cosas de estas, pero... pero guay, pero guay, la verdad que no me quejo y te estoy contando mi vida y igual ni siquiera me conoces, muy mal por mi parte, pero bueno, es que de vez en cuando se me va la pinza, cosas de locuelos y locuelas. Es decir, esto es SmartyReviews, yo soy Marta, pero todos los que me acompañan son los locuelos y locuelas y yo me incluyo entre ellas porque somos así, somos así, somos pues eso, que nos encantan los perfumes, pero de vez en cuando también se nos va un poco la pinza y cosas de estas, pero nada fuera de lo normal, tampoco hay que preocuparse. el caso, que haciendo balance del 2019, cuando uno es una locuela perfumil, pues lógicamente también piensas en perfumes ¿no? es lo normal, los que te has comprado, los que no sé qué, los que no sé cuánto, eso sí escandaliza, hay veces que eso sí escandaliza muy mucho, mucho, al final del vídeo os cuento la que... uno de los planes que tengo para 2020, espero que no se me olvide, pero bueno el caso es que este vídeo va de hacer un poco un tag recordando el 2019 y para ello cuento con la ayuda de dos compañeras, dos amigas, dos chicas fabulosas, o sea las vais a conocer sí o sí porque tampoco son nuevas en el canal y es que desde el otro lado del charco, desde México tenemos a Paty del canal vistiendo aromas y desde el sur tenemos esa gracia andaluza de Julia de La Petite Juliette Parfum y seguro, seguro, seguro que las conocéis pero si no las conocéis aquí debajo tenéis sus canales, pasaos por favor las saludáis de mi parte porque son unos cielos de muchachas, o sea que da gusto trabajar con ellas y cuando les propuse esto y me dijeron que sí fue como... yo encantada, yo encantada de volver a colaborar con vosotras así que bueno como este vídeo seguramente se nos va a hacer un poquito largo lo estaréis viendo ya por aquí el tiempo que esto va a durar yo de verdad espero poder hacerlo un poco más pequeño confío en mis dotes de resumen y edición que son nulas ya lo sabéis pero se tiene que intentar porque tengo que hablaros de todas estas cosas que están por ahí por el fondo bueno por el fondo y por aquí unas cuantas, unas cuantas así que bueno para organizar este tag lo vamos a dividir como en tres secciones por un lado vamos a hablar de los lanzamientos de este año 2019 en segundo lugar vamos a hablar de los que han sido las compras del 2019 y por último el tercer lugar es para los perfumes más usados ¿qué os parece? ¿tenéis curiosidad? pues venga vamos con el vídeo vamos con la primera parte de este tag con los lanzamientos de 2019 pues bien en el terreno de los que me han gustado voy a destacar uno porque ha sido mi favorito de todo 2019 un perfume que me encantó desde el primer momento que lo li y que ya le conocéis porque os he hablado de él el Armani Sea Fury no me quiero repetir es una vainilla floral súper tierna es que este perfume es tierno es muy 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 bonito y a mí me recuerda a los cereales smacks sigo sin saber muy bien de dónde me saco eso pero a mí me recuerda a los cereales smacks y me encanta me encanta lo he usado muchísimo desde que salió o sea me lo compré nada más salir lo usé muchísimo en primavera y ahora en otoño también lo he usado un montonazo así que este ha sido de verdad mi grandísimo favorito por encima de los otros que os voy a mencionar este top number one sí o sí pero bueno otro lanzamiento que se ha lanzado este año y que también me gusta mucho y que es muy parecido al anterior aunque me quedo con Armani es este de aquí que es el Valentino Donna Born in Roma de hecho es que hasta se parecen un poco ¿no? el rosita y negro tal no sé suena así el estilo y también el aroma es parecido igual me gusta un montón y eso es un petardo y espero que no me arruinen el vídeo porque son días un poco chungos de grabar pero bueno este sería otro de estas menciones honoríficas de 2019 pero me vuelvo a Armani una casa que ha sido mi favorita durante muchos años así dentro de toda la perfumería convencional creo que Armani hace las cosas muy bien o hacía porque últimamente es un poco una de cal y una de arena pero bueno este año este año nos hemos reconciliado un poco la verdad entre el Sifiori y el Coat Absolute las cosas fluyen las cosas ya van mejor ya sabéis que Armani yo con Acqua di Joia y con el Armani Coat con el antiguo porque en la hora ya no es lo mismo les tengo mucho cariño son perfumes muy especiales para mí pero bueno esta es la versión de este año el Armani Coat Absolute y este me recuerda mucho a la fórmula actual del Dior Addict mucho y diría que mejor bueno mejor no porque yo no soy quien para juzgar mejor o peor pero sí que me gusta mucho más juega ese rollo de vainilla y jazmín lo mismo que hace Dior Addict actualmente el antiguo ya sabéis que no tiene nada que ver el antiguo era súper intenso y era súper divino el de hoy en día es más jazmín que otra cosa pues bien este juega a esa liga por la mitad del precio no pero bastante menos que el de Dior y está muy bien equilibrado no o sea tiene un poquito más de vainilla que el Dior Addict es ya os digo una vainilla con jazmín súper agradable y súper bonito pero bueno vamos al último este último lanzamiento así de 2019 que de verdad me ha gustado que fue el Black Opium Intense igual de este también os he hablado os he hablado de todo del Armani no? ahora que lo pienso del Armani yo creo que no os había hablado nunca pero bueno de este si la veis, si la conocéis este es una bombita de regaliz no se parece tanto al Black Opium original y por eso mismo me gustó es de esto que ya ves como 8.000 flankers de lo mismo y es como otra vez lo mismo ¿no? por favor que aburre bien y le das una oportunidad y dices anda pues han cambiado pues oye en ese sentido este me gustó mucho Dave Saint Laurent porque ahora voy a hablaros del que menos me ha gustado de todo 2019 también de la misma casa igual alguien ya se lo está oliendo ¿cuál va a ser? y es que lo tuve muy claro o sea es que fue un perfume que no no tengo feeling ninguno con este perfume ya os dije que yo con la lavanda lo llevo mal pero es que creo que me queda fatal pero fatal o sea lo siento no es nada de mi estilo pero le he probado le he dado oportunidades y no no termina de congeniar pero bueno ya sabéis que para gustos los colores yo con él no igual a ti te encanta y no pasa nada no hay ningún tipo de problema esto es todo a base de gustos y ya sabéis que esto es súper 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 subjetivo paso al segundo bloque de este vídeo paso a las compras a ciegas y es que ya sabéis que hay muchos perfumes que nos es súper difícil probarlos que al final no lo hay en tiendas no se comercializan tan fácil en el país etcétera y no queda otra que si tanta gusa te da pedirlo a ciegas y a mí me fastidia mucho me crea mucha ansiedad la verdad cada vez compro menos a ciegas por ese motivo aunque es decir en mi favor que cuando uno ya lleva un poco de recorrido o coge mejor las compras a ciegas porque si me preguntáis hace unos años igual te diría que una al año fue buena y chorrocientas mil fueron un fiasco pero bueno voy a empezar por las que me han salido muy bien por tres compras de las que estoy súper súper orgullosa una fue una locura porque fue un nicho y yo os tengo dicho que los nichos os tengo dicho que los nichos no son buenas compras a ciegas porque suelen ser un poco rarillos ellos no son fáciles y suelen ser caros pero no tenía otra forma y una oferta eso es lo que habéis oído a la tapa porque ya sabéis lo que pasa con este perfume que lo descuajaré un poco cada vez que lo saco y no sé ni dónde está la tapa bueno Montal Sweet Oriental D lo voy a pegar con superglue yo creo que esta botella tiene algo defectuoso porque es que de verdad yo no sé no sé el caso esta joya la pedí a ciegas fue una locura una locura pero leí las reseñas me encantaba tal al menos vainilla no sé qué y dije me tiro a la piscina si me sale mal igual me tiro de los pelos pero ha salido bien salió bien así que yo oye contentísima de la vida pero ya os digo no os lo recomiendo otra compra a ciegas que fue también un poco un poco suicida por eso estoy orgullosa de ellas no porque tenían un nivel de riesgo bastante alto era con otra de Lancome una descatalogada ya el tresor luminous en este caso este tresor llevaba descatalogado unos años ya no se encontraba yo lo estoy buscando por perfumerías por tal no sé qué nada desaparecido no había nada de nada de nada y los precios en internet no es que estuvieran más bajitos porque decías nada está no todo lo contrario estaban bastante subidos así que bueno un poco asinas lo que pasa es que este las notas que tenía me llamaban mucha la atención porque era un poco rosa, praliné, violeta y no sé eran notas que me llamaban mucho y era como aseguro que me gusta tal no sé qué y si al final tenía yo razón y me gusta y es un perfume que oye de estas compras que llegas lo abres y dices bien la última compra ciegas la que menos riesgo ha tenido este año una compra ciegas de estas de dos euros también la conocéis pero sólo por eso porque yo no daba un euro porque decía madre mía seguro que va a ser pues eso que va a llegar y voy a decir madre mía he tirado dos euros aunque sean dos euros pero lo he tirado mentira el choco musk de all rehab esto es una maravilla o sea es una maravilla baratera o sea no cuesta nada ritme muy bien y huele divino entonces yo cuando llegué fue como ¿en serio? ¿de verdad? ¿este bote tan pequeño encierra eso? no sé yo alucinaba y nada yo encantada la vida si no sigo tirando las cosas pues igual acabo el vídeo y no destrozo la colección pero bueno a este paso además que si me muevo voy a tirar más cosas entonces tampoco puedo moverme me siento un poco presionada pero bueno lo que os decía que jolín ya sólo o por muy caras o por riesgo por tal no sé han sido las tres compras del 2019 que más me han gustado pero no todo iba a ser tan bonito no todo es color de rosas no hay tres compras a ciegas que fueron un desastre de dos de ellos ya me he deshecho no tengo los frascos os dejo la imagen después si queréis para que la podáis ver pero fueron un fiasco pero un fiasco total ¿sabéis qué es lo peor? que esos dos perfumes que os acabo de enseñar Montana 80 y Meursur d'amour de lolita olimpica la versión eau de toilette de Montpirami et Fafemme los compré juntos juntos o sea fue como abrir y decir bueno tengo dos opciones no seguro que alguno fatal ¿por qué? bueno Montana 80 lleva nota de laurel la nota de laurel el laurel mejor dicho ha formado parte de mis recuerdos desde que era un mico yo recuerdo leer bajo un laurel me recuerda al huerto de mi abuelo si tú me haces un perfume donde la nota de laurel esté tan... se supone que llevaba sándalo que llevaba leche pero yo ahí sólo olía laurel entonces yo cada vez que lo olía era como... no 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 o sea mi mente ya sólo se centraba en el laurel y no disfrutaba en absoluto del perfume no me gustó nada o sea nada además el laurel ya sabéis que yo lo uso en guisos o sea pues para la pasta o para el pescado cosas de estas entonces no no fue fue como un note lo siento y de verdad cada vez que me pasa algo con un perfume siempre le doy varias oportunidades lo pruebo en diferentes climas incluso muchas veces lo guardo porque digo yo creo que este para esta estación va a ir mejor da igual o sea aquello fue terrible afortunadamente ya no está y qué me pasó con lolita lempika pues bien yo esperaba que fuera una versión un poquito más suave del que es el perfume de lolita lempika ya sabéis este que tan famoso así de regaliz cereza tal el cual es un perfume que yo si os digo la verdad conozco la versión antigua pero no conozco la versión nueva y la versión nueva se supone que está más diluida y quizás debería darle una oportunidad no sé ya lo probaré el caso yo decía bueno pues si es como esta versión o sea como la versión antigua pero un poquito más ligera seguramente me guste porque la versión antigua se me hace pesada y ya sabéis que me gusta los gourmand que me gustan pero ese perfume en sí se me hace bastante pesado me acaba dando olor de cabeza cuando lo he probado y cuando lo he usado no sé qué entonces dije bueno pues a ver seguro que lo de toilette va bien va bien eso sólo olía a toallitas o sea no detectaba más notas me olía a toallitas húmedas un olor o sea el regaliz yo no lo veía por ninguna parte la violeta tampoco o sea es que era olor a toallitas no sé no me gustó absolutamente nada ese fue un not así que bye bye y afortunadamente los dos ya están fuera de mi colección estarán viviendo en otros hogares felices y contentos con gente que les quiera porque para qué quieres tener 800 perfumes en el armario si realmente es que te pones 50 pues para nada para nada así queda esos fuera y bueno otro que me gustaría mencionaros de estas compras a viegas así bastante bastante cacas porque son cacas os hablé de él el luna gourmandise de nina ritchie el aroma está bien pero es lo que os decía el rendimiento es tan nefasto que me dejó muy fría esperaba muchísimo más de este perfume y la verdad fue una gran decepción sigue conmigo porque no sé si es que es un sí pero quiero que sea más pero no sé lo que haré con él la verdad no sé no sé pero bueno si tengo que destacar una compra de ese perfume que realmente ha sido como guau bombazo que ha entrado a la colección y que ha arrasado que guau que genial que no sé que ya sabéis de estos perfumes que no es tener uno más sino tener ese en sí porque es especial lo vais a adivinar si habéis visto más vídeos míos lo vais a adivinar pero de verdad gourmand coquín de el gerlán me tiene de verdad loca y estos días lo estoy usando con el frío que está haciendo en la navidad es tan sexy tan bonito que no me arrepiento en absoluto de haber pagado lo que vale porque se lo merece y porque el día que se me acabe compraré otro sí bueno pues vamos con la última parte ya del vídeo con los perfumes que más he usado este pasado 2019 perfumes que si le pasaran así el detector de huellas verían muchísimas muchas pues bien para la primavera los dos perfumes de los que más tiré fue uno de la novedad de aquella época el seafiori de armani que os acabo de comentar que es que salió en abril me lo cogí en abril y divino de la muerte y por otro lado el valentino dona aqua así mi almendra piruleta entre los dos pues eso un día uno un día otro este no sé qué este no sé cuánto geniales este es uno de toilette es como más chispeante dura menos y le usaba más en los días así un poco más de solecito un plan así como muy relax que sé que voy a volver pronto lo que sea porque si no este sí que tiene que acompañarme en el bolso este aguanta un poquito mejor y por eso mismo le usaba más pero bueno llegaba el verano y en verano ya sabéis que no me gusta el verano las fragancias de verano tampoco es que sean para mí la panacea y tiro mucho de sprays corporales tiro mucho de sprays corporales que simplemente le den un poco de bla 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 y que te bañas en ellos pues a cada hora no un poco de venga tal no sé ese estilo así para diario me refiero pues yo que sé que vas a hacer unos recados vas no sé qué eso pero cuando una en verano se quiere poner de aquella manera bien pues eso tiro de monstruos porque hay monstruos veraniegos monstruos veraniegos que te hacen caer para atrás o sea la leche cuáles son esos dos monstruos veraniegos pues por un lado intense tiare de Montal un perfume exquisito o sea de este os tengo que hacer una reseña hablando bien de él porque si os gusta el tiare esto es tiare coco vainilla no sé es una pasada pero otro hermanito los dos son nicho vale de los que os voy a hablar ahora sí para verano el mancera cucu vanil con este tuve un problema y es que me dio la neura no de esto de que empiezan a salir muchas reseñas de él no sé qué tal me gusta no sé qué pero es un nicho y yo no me atreví a comprarlo a ciegas conseguí un decant y madre mía lo que estiré ese decant o sea es que cada vez que salía era como necesito este cojo el decant y además es que como cunden tanto con una gotita tienes pues fue como de vino y ya por fin en agosto ya sí que dije mira lo siento de perdidos al río yo le tengo que encargar aunque valga un riñón me da lo mismo porque esto es una maravilla coco vainilla albaricoque albaricoque no este es melocotón que es un poquito diferente no está qué os voy a decir que es que son mis notas son la vez la versión veraniga de mis monstruos y me encanta pero bueno otoño otoño ya las cosas ya se enfrían un poquito se enfrían un poquito empiezas a usar otro tipo de perfumes no sé qué y uno de los que más me gusta sobre todo por la versatilidad que tiene es el blueberry brie este perfume funciona muy bien en cualquier época del año realmente aunque primavera y otoño serían las las ideales pero es el típico perfume de no sé qué ponerme pa 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 este cuadra genial pero bueno dos más la nuit tres or no este no es la nuit perdón este es tres or luminous de l'encombe este igual ya os acabo de contar que fue una compra ciega que este fue de si este lo compré hace poquito bueno hace poquito este le cogí en agosto o septiembre y huele muy bien o sea para el otoño es la dosis justa porque tiene esa parte dulcita pero no llega a irse nunca más allá del praline no es muy tranquilito es muy llevadero y ese toque de rosas lo hacen especialmente femenino vale pero bueno mi gran favorito del otoño sin duda sabes que no tengo ningún tipo de duda para coger este sí la nuit tres or a la folie este ya os he hablado de él es una vainilla un poquito más especiada y en otoño brilla porque en invierno se apaga demasiado ya os contaba que la estela es un poquito más bajita y hay que ayudarle un pelín pero por eso mismo en otoño cuando no hace tanto frío es maravilloso pero llegamos al invierno y qué perfumes perfumos acabo de decir qué perfumes uso yo en invierno aquí sí hay uno de esta categoría low cost que uso bastante y es el fans y jessica simpson vainilla almendra albaricoque este rollo entonces me chiflo a mi chico le gusta mucho y alguna vez me lo he llegado a poner incluso en verano con una dosis súper pequeñita de estos días que dices tengo hambre gourmand ya sé que hay 40 grados pero que yo de verdad necesito un poco un poco de mí de mi ADN yo en verano por eso lo paso mal y es que es es una pena porque ya no se encuentra en ningún lado o sea es que ya no hay tiendas antes lo tenía primor pero es que ya ni eso tiene que ser todo prácticamente a ciegas pero bueno si os gustan este tipo de perfumes dadle una oportunidad porque el desembolso tampoco es tan grande y bueno otros dos más dentro de estos perfumes así de invierno pues serían el Good Girl de Carolina Herrera es os hablo del invierno realmente os hablo de invierno 2019 o sea el año pasado enero febrero y este año lo que estoy usando ya pues todo este mes de diciembre y tal el Good Girl de Carolina qué deciros de él ese cacao que tiene y por supuesto voy a acabar el vídeo con uno de mis favoritos pues porque sí sweet vanilla de untar el otro día lo llevaba trabajando y mi compañera no paraba de decirme que era una mala persona porque le estaba dando hambre todo el rato por el olor que yo tenía encima dice es que huele a desayuno realmente tú que te has echado me encanta me encanta así que bueno esto ya sabéis es un monstruo donde los haya y es es que es divino divino así que bueno con esto termino el vídeo espero que no se haya hecho súper súper largo y que así pues oye nos hayamos conocido un poquito más que al final el charloteo perfumil pues sirve para eso así que bueno ahora vuestro turno algún lanzamiento 2019 así remarcable sea bueno o sea malo aquí ya sabéis que podemos hablar de todo y de las compras igual alguna compra de esas que estéis súper orgullosos que os las habéis jugado ahí a ciegas y oye vas con una sonrisa oreja a oreja diciendo soy un máquina elijo los perfumes ya a ciegas y triunfo o todo lo contrario dices ah pues yo creo que sí y luego es como el laurel horrible pero bueno chicos así es la perfumería ya sabéis unas veces acertamos otras veces no y al fin y al cabo es lo que digo siempre esto es tan subjetivo tan 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 subjetivo que esto son sólo meras opiniones así que bueno muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme hasta el último vídeo del año que de verdad me hace mucha ilusión uno de estos cambios de este 2019 fue el el atreverme no el decir venga Marta que sí porque era una idea que yo tenía de hace tanto y al final sí aquí estoy al otro lado de la cámara madre mía si vienes ahora la que tengo montada aquí y oye que os estoy súper agradecida así que nada entra súper bien en el 2020 o sea con el pie derecho sí o sí y nada que felices fiestas locuelos locuelas que os quiero un montón hasta el año que viene